De vital importancia para el país es la atención a la dinámica demográfica, pues la población es la base para el desarrollo económico y social. Así que doy evidenciado en la información presentada por el miembro del Buró Político y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz sobre la actualización de la política para la atención a la dinámica demográfica. En estos momentos constituyen aspectos a ser atendidos de manera priorizada en los territorios los relacionados con la respuesta a las necesidades de los adultos mayores de manera integral, la atención a la maternidad segura, la fecundidad adolescente y la pareja infértil, garantizar la respuesta a las necesidades relacionadas con la vivienda para madres, padres o tutores legales de niños hasta 17 años y los jóvenes, el seguimiento sistemático y propuestas para atender la movilidad y migración interna y externa de la población, fundamentalmente de los jóvenes, el análisis permanente de la situación de la disponibilidad de fuerza de trabajo en correspondencia con la estrategia de desarrollo de cada territorio. En visitas realizadas por la Comisión Gubernamental para la Atención a la Dinámica Demográfica del país, se constató que aún no se logra integralidad, transversalidad y el enfoque territorial necesario en este tema. Y la población cubana mantiene un decrecimiento natural, de ahí la importancia de continuar atendiendo con prioridad y de manera diferenciada todo lo relacionado con este programa, tal y como reflexionara el General de Ejército en el Consejo de Ministros de octubre de 2014, cuando expresó, es indudable que va a ocurrir lo reflejado en las tendencias al decrecimiento poblacional con el envejecimiento continuo de la población y la disminución de los nacimientos. Lo más que podemos hacer con un grupo de medidas es alargar en el tiempo el fenómeno y prepararnos para enfrentarlos. En el debate de los diputados sobresalieron temas medulares como la articulación de la comunicación y la educación en estos aspectos, la necesaria atención al cuidado de los niños y los adultos mayores, así como una visión más integral hacia los jóvenes. Tengo mucha esperanza y mucha confianza en cuanto puede ayudar que en este documento que estamos hoy, se incluya como una prioridad en esa temática tan problemática y tan urgente que tenemos en el país, que sigue siendo la vivienda, pongamos en la visión de que no va a ser solo para aquellas familias que ya tienen muchos hijos, sino que estamos pensando en que hay muchos jóvenes que sí quieren estar en Cuba, que sí quieren parir y que es el problema de la vivienda lo que les impide hoy pensar en un proyecto de vida que incluya tener muchos hijos. Convocos, eliminar todo tipo de prejuicios con los papás para que se ajusten a la prestación económica. Los papás también, y eso es un logro de la presidenta eterna de la federación, incorporar a los papás desde el año 2003, están incorporados los papás y nosotros decir que hoy tenemos ocho, nada más incorporado a la prestación económica, es decir, a cuidar a los bebés después que ya la mamá termina la lactancia materna. Tiene que ver mucho con los problemas de discriminación que tenemos. Porque si bien la migración es un fenómeno histórico, en el caso de Cuba se ha politizado el tema y además se trata con un cinismo extraordinario por parte del imperio. Y como mismo estimula esa migración tratando de reforzar la narrativa de que el socialismo, están huyendo del socialismo, ese es parte de su discurso, además indecente y manipulador, además de que tratan de presentarlo así en nuestra región, tratan también de provocar el pretexto para una invasión a partir de ese elemento de si hay mucha migración. Todo el tiempo están también induciendo ese fenómeno de injerencia interna en nuestro país. En la actualidad, Cuba presenta indicadores demográficos de países desarrollados, bajas tasas de fecundidad, crecimiento del envejecimiento poblacional y un aumento de la migración externa e interna. Todo esto en un contexto de una economía en vías de desarrollo y persistentemente bloqueada. Sin dudas, es un desafío para la gobernanza y la implementación de las políticas públicas del país. Este es Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión.